Hola amigos de YouTube, bienvenidos nuevamente a mi canal. Hoy les traigo un video bastante interesante sobre un tema que a muchos de nuestros aficionados de los perfumes a veces nos preguntamos sobre esto y es el tema de los testers, que muchas veces se dice por ahí que los testers, estas fragancias en las barras de las perfumerías que normalmente son las que dan a probar o dan ejemplares para llevar a casa, muchas veces se dice que estos ejemplares que duran más, que si proyectan mejor, que si son una fórmula un poquitico diferente para así hacer que los clientes se compren, regresen a la perfumería y se compren tal fragancia. Así que aquí tengo dos ejemplares de Hugo Boss The Scent, tengo uno normal que es el que tenía en casa y tengo un tester que me lo prestó alguien y vamos a estar comparando estas dos fragancias a ver si de verdad hay una diferencia y por supuesto también pienso hacer una reseña de Hugo Boss The Scent. Antes de pasar ahí les quiero recordar por supuesto que se suscriban, que le den un vistazo a mi nueva página de Instagram que la voy a dejar abajo y a la de Facebook también y bueno vamos a comenzar. Bueno pues un momentito para evaluar esta fragancia que tenemos aquí The Scent de Hugo Boss, esta es una fragancia que he mencionado previamente, a mí en lo personal me gusta mucho llevarla, no sé yo si sea completamente unisex pero me parece bastante unisex que al final del día casi todas las fragancias se puede decir que son unisex, es una que me parece sexy tanto en los hombres como en las mujeres como decía, es una que es bastante dulce, tiene un toque dulce, es más bien aromática pero sí tiene un toque dulce y tiene bastante lavanda, tengo aquí de hecho las notas, tiene bergamota, tiene mandarina, tiene una nota que no tengo mucha idea que es maninka, que la verdad nunca había oído de una nota que se llama semaninka pero tiene eso y a mí en lo personal no me dura mucho pero sí me proyecta bastante bien, siempre las recomiendo mucho. Bueno, los tester bottles como estábamos diciendo son simplemente fragancias que normalmente en las tiendas, en las perfumerías y tal las usan para dar ejemplares, para ponerlo en papel, para que las personas la prueben en su piel y muchas veces luego las venden en otras marcas, en internet como tal, como esta por ejemplo yo la tengo, es un tester y la cogí de internet y vino perfectamente bien, entonces muchas veces las venden por un precio inferior al precio original y muchas veces le quitan las tapas para que así sea más fácil de probarlas y tal, entonces vienen sin tapas, vienen con algún tipo de daño y normalmente vienen en una caja completamente diferente a la caja original como es esta aquí, en una caja que dice tester, una caja que está definiendo que esta fragancia va a ser usada simplemente para ese propósito de tester y hay muchas leyendas urbanas en este mundo como estaba diciendo el entusiasmo de que los tester bottles son muchísimo mejores, que duran más, que proyectan más. Yo sí les voy a decir la verdad que probé estos dos bastante antes de hacer este video en mi piel y sí, el más fuerte era el tester, cuando digo más fuerte que mejor se proyectaba, el que más intenso se sentía, le pregunté a las personas a mi alrededor también varias veces sin decirle cuál era cuál y sin duda siempre me dijeron que la fragancia tester les olía un poquitico más intenso, cuando viene a la duración ninguno de los dos me duró excepcionalmente más que el otro, vamos a volver aquí a echar un poquitico para ver si de verdad notamos alguna diferencia, este es el tester y este es el normal, ya de por sí les digo que sí noto que el tester es un poquitico más fuerte desde el principio, pero vamos a hacerlo que se desarrolle un poquito más. Bueno, bien rápido quiero preguntarles cuál es la fragancia que llevan puesta hoy, cuál es la fragancia del día, aquí hace muchísimo calor, entonces tengo puesto la Imperatriz de Dolce & Gabbana, que como he hablado en otros lugares es una de mis fragancias de verano preferidas, es un cóctel de fruta muy fresco y muy rico sobre todo para filmar en el mediodía como siempre acabo haciendo, así que comenten aquí abajo cuál es su fragancia del día. Ahora, ¿qué es lo que las personas dicen? Muchas personas dicen que estos testes, las compañías de fragancia, las compañías comerciales los hacen más intensos, les cambian un poco la formulación y la concentración para que así a la persona le guste más, le disfrute más, vea que dura más y se lo quiere llevar a casa y luego a lo mejor si se fuese a comprar otro en un futuro se daría cuenta que sí hay un poco de diferencia. En lo personal también me ha pasado con Imperatriz, que como dije es un tester y que sí he probado otras versiones no tester y me duran incluso menos, porque esta ya es una fragancia que no dura mucho me duran incluso menos de lo que esta dura, así que mi experiencia sí es cierto de que los testers proyectan mejor y a veces hasta duran mejor. ¿Por qué es eso? No sabemos exactamente si podría ser que las compañías cambiasen un poco la concentración de aceite, que quitasen un poco el alcohol, lo que fuese para que se sienta más. Yo en lo personal no creo que eso sea el caso, sí he estado leyendo y hay mucha gente que están de acuerdo y piensan que en realidad no les conviene mucho a las compañías de fragancia. Hacer estos cambios de coger fragancias testers y hacer una completamente diferente formulación para estas fragancias solo para el propósito de que la gente la pruebe y a lo mejor quieran regresar y comprarla. No vale mucho la pena en el sentido monetario para ellos hacer este investimiento, este investment de cambiar la formulación solo para una fragancia en particular y luego ponerle el nombre de tester, solo mi opinión. Bueno, el tester sigue oliendo muchísimo más intenso, entonces si no es esta cosa de que la formulación es completamente diferente para los testers que la otra, aunque sea un poquito más diferente, ¿por qué es entonces que los testers sí huelen más intensamente y duran un poquito más? Porque sí es el caso para mí, para muchas personas, que sí hay una diferencia. Una explicación potencial que a mí me gusta mucho y yo estoy de acuerdo es que los testers son cajas o incluso botellas a veces cuando están fuera de las cajas, que las dejan en las tiendas de departamento por días, semanas, meses, hasta que se vendan, hasta que las puedan años a veces incluso. Y si hay algo que tienen las tiendas de departamento en común son las luces tan fuertes y brillantes que hay en estas tiendas y esas luces, por supuesto, arriba de una fragancia van a tener un efecto, un impacto en estas fragancias. Y muchas veces el impacto es que las moléculas y las notas más delicadas se empiecen a romper un poco, se empiecen a break down y se empiecen incluso a evaporar, dejando más bien las notas de fondo y las notas más fuertes que puedan resistir esas luces, las notas más aceitosas, dejando que esas sean las más prominentes porque las otras ya se han ido desapareciendo. Y por eso es que luego olemos esta fragancia muchísimo más fuerte e intensa porque estamos oliendo más bien esas notas de fondo que aparecen luego en la fragancia, no tanto las que se huelen arribita como en el caso de una fragancia de venta que está puesta en un sitio diferente a los testers. O sea, si ese fuese el caso no sería tanto que la fragancia tester es más potente y más notable, sino que la fragancia tester estamos oliendo la parte más notable de la misma fragancia. Una explicación que a mí me gusta. Otra explicación es reformulación. Igual, si eres entusiasta de las fragancias, te molestará muchísimo cuando reformulan tu fragancia favorita. Entonces, nos pasa mucho a todos que nos gusta mucho una fragancia. Viene L'Oreal, viene, qué sé yo, Clarins y acaba con la fragancia que tanto nos gustaba. Ha pasado con Alien, creo que ha pasado, bueno, pasa con todas, con Versace Eros. Siempre nos cae muy mal eso, pero al final del día es completamente inevitable que reformulen las fragancias. Entonces, si van a una tienda que a lo mejor no van muchas personas o que es una fragancia que no es muy popular, lo que puede ser es que la fragancia que le estén dando a probar el tester sea una fragancia no reformulada, porque sea un poco más antigua. Entonces, a no ser reformulada, puede ser que mantenga esa longevidad y esa intensidad original de la formulación original. Y puede ser que la fragancia que sí estén vendiendo, que tengan directo para vender en las cajas, puede ser que esa sí sea la versión reformulada, la versión que sea menos intensa y que dure menos. Esa es otra explicación posible. Otra cosa también que debemos mantener en mente es que las fragancias cambian dentro de la botella. Una fragancia que compraron 5 o 10 años o incluso 1 o 2 años atrás no es para nada lo mismo, no va a oler igual que una fragancia que compraron hace unos meses y que esperemos que haya sido puesta en la botella no hace mucho tiempo. Así que sí, eso tiene mucho que ver también que la misma fragancia va desarrollando y va cambiando dentro de la botella. No creo, como decía, que es tanto que haya una formulación nueva, pero sí he oído y he hablado con gente que me han dicho que puede ser simplemente que en vez de hacer una formulación nueva para los testers, haya simplemente menos alcohol en los testers, haciendo por supuesto que sean más intensos y que sentamos más las notas principales. Pero no creo que sea nada de eso, de una nueva concentración, como hay gente que dicen que los testers son parfum y que los normales son à la toilette, no creo que sea tan extremo como eso, pero sí hay verdad que muchas veces, por lo menos en el caso de Imperatriz, como le decía, y Hugo Boss de Scent, sí es verdad que hay una diferencia en mi opinión. Una cosilla más que sí noté de diferencia entre estos dos, que a lo mejor es simplemente un error, un accidente, en el caso de estos dos y no tiene que ser generalizante, pero lo que quería compartir es que el tester, el sprayer era un poquitico más gordo, como que lo que soltaba era un poquitico menos, era más gordo como digo, y luego el normal soltaba una versión un poco más aguada, así que igual les digo, es posible que el tester tenga una concentración con menos alcohol, a saber, más evaporado, no sabemos muy bien. Lo que sí sé es que en los papelitos, en mi piel, en todo, el tester dura más, se proyecta más, y lo recomiendo más. Yo en lo personal, siempre que pueda, voy a comprarme un tester solo por si acaso, y que además de todo eso, los testers casi siempre los venden por muchísimo menos dinero en internet, por lo menos, que es simplemente otro beneficio más de adquirir testers sobre las fragancias normales. Así que por supuesto, les recomiendo mucho Hugo Boss de Scent, en versión tester sobre todo, y antes de terminar, les quiero pedir que se suscriban, por supuesto, como siempre les pido, que le den un vistazo a mi página de Instagram, a mi página de Facebook, y por supuesto, que me dejen todos sus comentarios, diciéndome qué piensan de esto, cuáles son sus experiencias con los testers, que me dejen un like, que tengan un buen día.